La segunda parte del concierto la diré en otro idioma no ha acercado. Me ha dicho la profesora que practique eso. Digo, con presión, con presión, con el público ahí, con el mundo sale. ¡Hasta un poquito en inglés! Porque estoy así. Me encanta. Si alguna vez me creí, alguien va de bien, quedé por delante en el arrepentimiento. Si no fuiste feliz, no soy el culpable. No merezco nada, de verdad lo siento. Si gané la derrota que esperaba, fue por no creer en mi persona. Si por tu amor me jugué todas mis cartas, ahora entiendo el porqué de tantas cosas. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Continuando. No. 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 Inventándose un mundo para el mundo Sobrevive como puede Y queriendo aparecer Y yo que quiero respirar Sentir que puedo Voy a plantarle cama a mis lamentos Nunca más No quiero cruzarte nunca más Si entran desde el tiempo siempre y mal Adentan para el baile a razón Y nunca más piedras en el camino Barreras que nos ponen mis monedores Y nunca más seré bajar oído Me canto cada día de estar muerto Y no quiero cruzarte nunca más No quiero cruzarte nunca más Siempre antes del tiempo siempre igual Atentan para el baile a razón Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. ¡Gracias!